El sol se levanta En este país, mi país, tu país En este país, de que el sol se levanta Nace en la copla y la danza En el oriente, en la llanura En marina, en la serranina En Guayana y Occidente ¡Vamos! En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño Es toda una realidad En el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Tu país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país, mi país, es la conciencia de todos Dios, es el que hace del presente Para forjar el futuro Y así, con tu esfuerzo y voluntad Cierre a todas las ciencias Cierre a todas las ciencias